En medio de la actividad frenética de la parada en el Complejo Industrial de Puerto Llano, un espacio destaca por su mensaje de inclusión y diversidad. Por primera vez, Repsol y sus empresas auxiliares ofrecen un punto de información y asesoramiento sobre diversidad e inclusión. María Martínalbo, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Puerto Llano, y representantes de Guado, asociación LGTBI+, visitan este espacio que promueve un entorno laboral más inclusivo y respetuoso. En palabras de Martínalbo, iniciativas como esta son esenciales para construir una sociedad más diversa y respetuosa, donde todas las personas se sientan seguras y valoradas. Repsol, en su compromiso con la diversidad y la igualdad de oportunidades, ha puesto en marcha diversas iniciativas para promover un entorno laboral inclusivo. Desde la integración del colectivo LGTBI+, hasta el impulso del talento femenino y el apoyo a personas con discapacidad, la compañía se compromete a crear un ambiente donde todas las personas sean respetadas y puedan desarrollar su máximo potencial. Además, durante la parada, Repsol participa en la iniciativa Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género, con la instalación de puntos Violeta para concienciar sobre la violencia de género y ofrecer asesoramiento. Gracias. 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 Gracias.